que Dios les bendiga mis queridos hermanos es un gustazo una alegría saludarlos el día de hoy martes 22 de octubre estamos en la recién iniciada serie cartas de amor 1 este es el día 2 y se titula un gozo completo un gozo completo ayer comenzamos esta serie leyendo el inicio de la primera carta de juan que es un inicio maravilloso en el que nos habla de que lo que había desde el principio sea dios en un punto en la historia se hizo hombre vino a estar con nosotros el verbo se hizo carne le vimos le oímos al verbo de vida a cristo jesús es algo que se experimenta la fe cristiana mi modo hermano es algo que tocamos que vemos que experimentamos cuando cristo me salvó yo estaba ahí no me lo contaron él entró a mi vida me transformó yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden decir eso mismo no se trata de una religión no se trata de algo que te dicen que han dicho que dijeron no te convencieron es algo que has vivido en tu propia carne en tu propio sea dios te ha transformado te ha salvado entró en tu corazón es algo que probablemente sólo se puede entender así cuando se experimenta como los juegos de mesa no la gente cuando juega un juego de mesa te lo explican y tú dices entendiste y no no entendí nada pero vamos a jugar y sobre la marcha entendemos porque hay ciertas cosas que sólo se comprenden de verdad cuando las experimentas así es la vida cristiana mi modo hermano es una experiencia personal dicen que dios no tiene nietos porque no eres cristiano por ser hijo de un cristiano eres eres cristiano por por tu propia decisión porque dios ha hecho algo en tu propia vida por eso dios no tiene nietos tiene hijos y eres hijo de dios si has creído en él si has creído en cristo jesús vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol juan en primera de juan 1 del 3 al 4 no sin antes orar gracias padre santo por la maravillosa bendición de ser tus hijos de haber experimentado la salvación en cristo jesús te pido que nos hables el día de hoy que toques nuestros corazones en el santo nombre de nuestro señor y salvador jesús oramos amén amén queridos vamos a leer primera de juan capítulo 1 versículos 3 y 4 lo que hemos visto y oído eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo estas cosas escribimos para que su gozo sea cumplido otras traducciones dicen para que su gozo sea completo me encanta esta idea del gozo completo ser cristiano mi hermano hermano creer en dios seguir a cristo jesús es un gozo es una fiesta por favor quitémonos de nuestra mente cualquier idea de que los cristianos son aburridos de que los cristianos son amargados que de todos se enojan que que son religiosos fanáticos que no más están buscando a quien juzgar que por favor no mi amado hermano vayamos a la palabra de dios y lo que dice la palabra de dios es que la vida cristiana es una fiesta jesús cuenta varias parábolas acerca de la vida cristiana y dice que es como una fiesta y la palabra de dios habla del gozo y aquí el apóstol pablo dice de un gozo completo por favor tengan este gozo completo hagan mi gozo completo que su gozo sea completo y déjame ir a este pasaje para explicar cómo es eso de un gozo completo cómo podemos tener un gozo completo y por qué completo sabes por qué me parece que que habla de completo porque debe tener varias dimensiones este gozo para ser completo la dimensión vertical y la dimensión horizontal este gozo debe tener una relación con dios y este gozo debe tener una relación con los el prójimo con los con nuestros otros congéneres seres humanos relaciones con otras personas déjame ir a las enseñanzas del día de hoy que son tres número uno el gozo de tener comunión con dios el gozo de tener comunión con dios dice aquí el texto que leímos lo que hemos visto y oído les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo ayer también leímos el evangelio de juan donde se nos dice lo voy a elaborar leer juan 1 18 a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo o sea cristo que está en el seno del padre él le ha dado conocer jesucristo es dios estar en el seno del padre es una es una referencia a su unidad estar con él a ser uno mismo y cristo jesús nos dio a conocer a dios si es que no podemos conocer a dios fuera de cristo jesús jesús es dios jesús es la revelación de dios así es que sólo podemos conocer a dios a través de cristo jesús el mismo dijo nadie viene al padre si no es por mí yo soy el camino la verdad y la vida y eso mi amado hermano es el inicio del gozo como decía aquel cantante famoso argentino que cuando conoció al carpintero de belén comenzó la fiesta de su vida yo te pregunto mi modo hermano ya comenzó la fiesta de tu vida ya comenzó el gozo ya se inició es ese fuego del gozo dentro de tu corazón ese gozo se inicia solamente y nada más con la fe en dios la fe en cristo jesús la fe la comunión con dios a través de la fe en cristo jesús y es una experiencia mi hermano es algo que algo que te pasa mi padre siempre contaba esta ilustración y yo la escuché de muy niño y se me quedó muy grabada así es que la repito muchas veces mi padre decía es que la fe es una experiencia personal de primera mano no es algo que te cuentan no es algo que han dicho que dicen que dijeron yo quisiera quisiera creer por otros pero no puedo creer por otros cada quien tiene que creer por sí mismo no te puedo dar el 5% de mi fe ni el 10% de mi fe ni el 1% de mi fe te puedo hablar de mi fe pero tienes que creer tú y mi padre decía esta ilustración es como si como si estás en las vías del tren pasa un tren y te mocha las piernas disculpen el ejemplo tan gráfico y estás en el hospital sin piernas porque te las mochó el tren y viene tu amigo el ateo y te visita y te dice qué te pasó y le dices pasó un tren y me mochó las piernas y te dice tu amigo ateo no no como crees eso es lo que tú crees ya te engañaron ya te lavaron el cerebro ya te ya te ya te hicieron un fanático no te pasó el tren y te mochó las piernas no es cierto te están engañando lo único que tú tienes que hacer es levantar las sábanas y decir de qué me hablas yo estaba ahí cuando pasó el tren y me cortó las piernas me pasó lo experimenté igual con la fe cristiana mi modo hermano viene la gente y nos dice allá te lavaron el cerebro y si si nos lavaron el cerebro el espíritu santo nos lo lavó porque estaba bien cochino pero no nos lavaron el cerebro en el sentido de que nos engañaron no no es algo que nos contaron igual que el tren mochándote las piernas nomás tienes que levantar la sábana y decir mira me pasó igual con la fe cristiana mira me pasó soy una nueva criatura por cristo jesús ya no soy el que era antes dios está haciendo un cambio en mi ser que sólo dios puede hacer es un milagro que me pasó yo estaba ahí como dijo el chavo del 8 cristo me salvó en mi presencia y con mi permiso en esta ocasión con mi permiso porque creí en él número 2 el gozo de tener comunión con la iglesia pero este gozo para que sea completo no se quede en el asunto vertical con dios también en el asunto colectivo la comunidad por eso este mensaje esta carta del apóstol juan es una carta de amor para ti si para ti pero no para ti solo para nosotros para el cuerpo de cristo para la iglesia de cristo por eso dice el apóstol juan lo que hemos visto y oído esto les anunciamos nosotros a ustedes plural y plural y plural para que ustedes también tengan comunión con nosotros este mensaje de salvación nos une nos hace una comunidad una familia eso es la iglesia hermano hermano es una familia es más que un club social es más una religión es más que un grupo de personas escuchando cosas bonitas es el cuerpo de cristo la familia de dios el pueblo del señor y no puede estar completo este gozo si no hay esa comunión te digo cuál es una de las cosas que más rompen mi corazón cuando hay conflictos en las iglesias cuando hay por ahí una persona porque si somos los seres humanos chismosos envidiosos conflictivos hay no no te juntes con aquel hoy estamos en la misma iglesia y no te juntes con y mirando para abajo a la gente y a veces por por prejuicios por chismes que ni sabemos por envidia a veces es por envidia verdad porque porque aquel tiene tiene un mejor carro tiene un mejor físico que yo tiene tiene algo mejor que yo y me da envidia entonces le agarro coraje invento chismes sobre él sobre ella y le digo le digo a mis amigos no te juntes con ellos porque son así es ni sabes hermano hermano la carta del apóstol juan nos va a hablar mucho sobre este tema si es que no hondo más porque se vienen cosas como dicen los los artistas de youtube se vienen cosas grandes con esta serie hermano hermano dios nos va a hablar acerca del amor a dios y el amor a otros y es que es indispensable que la fe cristiana es comunión porque lo recibimos de otros lo experimentamos sí pero lo experimentamos porque alguien nos platicó un mensaje que después experimentamos como cuando alguien te como cuando alguien te cuenta de un restaurante oye fue un restaurante muy muy bueno rosas café se llama hay unas fajitas deliciosas y unas tortillas de harina que te mueres y tú dices ah ya me lo contaron ya lo conozco todavía no ya me lo contaron pero todavía no lo conozco hasta que voy me encanta y le agradezco al que me lo contó oye gracias por contarme ese mensaje todos recibimos el evangelio de alguien alguien nos contó el pastor un líder de célula un amigo un hermano un familiar a veces alguien desconocido en la calle nos dio un folleto gloria a dios por los que así conocen de cristo recibimos el evangelio de otros y pasamos a ser parte de una familia pero todavía no se queda ahí para que este gozo esté completo es el gozo de tener comunión con dios el gozo de tener comunión con la iglesia el cuerpo de cristo pero también el gozo de compartir a los de afuera esta verdad compartir a los de afuera recibimos de otros experimentamos la comunión con dios y la compartimos este gozo no está completo hasta que lo compartimos por eso dice termina diciendo este texto estas cosas les anunciamos para que nuestro gozo sea completo hermano yo te invito a que tengas un gozo completo una relación comunión con dios una sana comunión con el cuerpo de cristo con los demás son imperfectos claro que son imperfectos tú también eres imperfectos y después nos toca compartir no solamente nos quedamos este mensaje para nuestro beneficio personal lo compartimos a otro porque es un mensaje que salva es un gozo completo mis amados estar con dios estar con la iglesia y compartir a los de afuera vamos a orar gracias padre santo por el gozo de tener comunión contigo de tener comunión con la familia en la fe y de compartir esa salvación a todo aquel que necesita beber esa agua de vida eterna que sacia te pido que nos permitas experimentar este gozo completo en el nombre santo de cristo jesús amén amén queridos espero que esto ya ha sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones